Para la nación, tal, te dan la entalpina, entropía. Me dan... Comentes de espontaneidad a 25, yo calculo del tirón... Ah, vale, pero de... Luego ya digo, si está por debajo, si no... Yo no... ¿Qué es eso? Estamos locos. ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Qué es eso! ¡Se ha llevado 25 años! 25 años y no la he hecho yo. ¡Caís como vos, Caís! Sí, sí, caís como vos. Bueno. Siempre me acuerdo. ¿Y qué edad? Esto es lo que le gusta a Carolina. Carolina ponía la fórmula del tirón y... Y no hacía más. Ya está. La que puede, puede ir. ¡Claro! ¡Para eso! ¡Ah, qué lindo ha hecho esto, ¿no? No me digas más. Pero es verdad, no. Es verdad. No he mentido. 1.122. 1.122. Aunque es cuánto, ¿no? De verdad. Muy alto. Eso es... Está en scaling. Entonces, en centígrados... Bueno, me voy a pasar a... ¡Ah, bueno! Si la temperatura es menor... Ya. Menor es no es postaria, ¿no? Ajá. Si o no... Menor es de cero. No, es al revés, Quir. Al revés. Es al revés. Pero es alta temperatura, es espontánea. Esta es... No, es al revés. Esta tiene... La entropía negativa y la entropía negativa. Mira la tabla. Es verdad. La que aquí es espontánea... Es de las raras. No es espontánea. Entonces... 25 grados son... 25. 292. Pues no espontánea. Luego... Pues 159,2. 159,2 más 233 da... ¡Ajá! 1.132. Equilibrio. Y por mil grados, que son... 1.233. Está por encima. No espontánea. Vale. Sugiere que temperatura sería más adecuada para la obcección de Tano, por 25 grados. ¿Se va a poner tu acá en mi tapa, no? Yo, sí, sí. Ahí va a ver. Sí, sí, ahí va a ver.